Las afueras de la Bartolina Policial de San Marcos, donde hubo una requisa, Carla, buenas tardes, te escuchamos. Saludos Armando y Jennifer, nos encontramos en la colonia Cenizales, acá en San Marcos, donde están ubicadas las Bartolinas de la Policía Nacional Civil, recinto en el cual las autoridades detectaron hoy el ingreso de dos aparatos celulares. Un sujeto que circulaba por la zona logró ingresarlos por una ventana, que hoy quiero que ustedes conozcan. Es esta parte de acá, es una especie de ventana que colinda con una celda, es decir, que al otro lado de esta pared hay una celda. Dato importante que hay que mencionar, y es que estas Bartolinas están ubicadas en una zona residencial, como ustedes pueden apreciar, este es un pasaje peatonal, es decir, que cualquier vecino, cualquier transeúnte, circula por acá y tiene acceso a las celdas. De esta manera fue como lograron ingresar estos dos celulares, desencadenando un procedimiento policial que dejó como resultado tres personas capturadas. Les voy a presentar más detalles al respecto en el siguiente informe. Por el orificio de esta ventana, y a plena luz del día, un sujeto logró ingresar dos celulares a una de las celdas de las Bartolinas de San Marcos, ubicada en la colonia Cenizales. Los elementos de la PNC se percataron cuando ya los aparatos estaban siendo trasladados hacia otra celda, y el presunto responsable estaba huyendo. Observamos a un sujeto que estaba pegado a una de las ventanas, que comunica a una de las Bartolinas, donde están los reos, y es así que lo observamos que estaba introduciendo dos celulares. El hecho desencadenó un procedimiento policial al interior y en los alrededores del recinto, dejando como resultado el decomiso de los dos celulares y la captura de tres personas, incluyendo los privados de libertad a quienes iban destinados los aparatos móviles. Junto con él también se van a remitir a dos reos, que fue donde estos teléfonos cayeron, y ellos mismos lo trataron de ocultar en un hoyo interior de una pared. Mientras tanto, en las afueras de las Bartolinas, un grupo de familiares de privados de libertad esperaban poder ingresar alimentos, y denunciaron que en los últimos tres días se han cometido supuestos maltratos hacia los reos, situación que las autoridades descartan. Varias veces le dan duro, no le dan de comer, y entonces... El domingo no, el día que tembló. El sábado pasó. También, aquí, desnudidos, han sacado de banco del agua a golpear los objetos. En ningún momento se ha dado ningún tipo de trato inhumano a estos detenidos, es más, en esta calle donde nosotros estamos dando la declaración, es donde ellos son trasladados cuando nosotros estamos requisando, y la población es la fiel testiga de que ningún trato inhumano se les ha dado a ellos, por el momento. Más de 60 reos, entre comunes y miembros de pandillas, guardan prisión en las Bartolinas de San Marcos, ubicadas frente a un pasaje peatonal. Recinto que, según las autoridades, está incluido en los procedimientos que conllevan las medidas extraordinarias de seguridad. Bueno, ahí conocíamos todo lo que se generó al momento que las autoridades estaban realizando el procedimiento policial al interior de las Bartolinas de San Marcos. Apreciábamos cómo los familiares de privados de libertad denunciaban que no les permitieron ingresar la alimentación, pero la mayor denuncia que tienen es que, según ellos, al interior de estas Bartolinas en San Marcos y sobre las calles, aledañas al sector, se cometen maltratos en contra de los privados de libertad. Esta información fue desvirtuada por las autoridades, quienes manifestaban que los procedimientos que realizan son de rutina y que están dentro de las medidas extraordinarias de seguridad que se están implementando en los diferentes recintos carcelarios. Es la información que tenemos hasta el momento. Regreso a la señal hasta el estudio. Buenas tardes.